Primero, buenos días. I will not inflict my Spanish on you guys. Mucho obrigado a LACNIC por nuevamente después de dos... Muchas gracias a LACNIC después de dos años ausentes de LACNIC. Tuvimos más de una década de trabajo conjunto antes y ahora estamos retomándolo. La presentación este año no va a ser sobre seguridad, ya que quien vio otras presentaciones sabe que la Netshaw se ocupa en seguridad, pero en este caso vamos a tratar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el tráfico de la Internet y algunos factores humanos. Primero vamos a entender cuáles son las limitaciones y cuál es el poder del tipo de información que tienen. Todo se obtuvo por telemetría de flujos. La temeletría de flujos es algo que se usa para monitorear otras escalas de terabits y permite tener información a nivel de detalle para ver dónde va el tráfico, qué tipo de tráfico es, el número de puerto y se usa mucho para poder planificar, para poder hacer la parte de acuerdos de qué tráfico, etc. La información de NetFlow básica desde los últimos años que existía desde el NetFlow B5 es la información que tenemos en la parte superior de origen y destino de la aplicación. Existe un proceso de enriquecimiento en este informe específico que es importante señalar. Ese enriquecimiento es solo de VGC y NGVP y tenemos lo que consideramos enriquecimiento básico, que es lo que podemos ver como conocimiento extendido y que es lo que nos da adicional. La primera estadística que estamos compartiendo con ustedes es el tráfico total de la TAM, de los países de la TAM, que fue el 60% de tráfico y la TAM es un tercio de Internet que es lo que consigue obtener. Entonces accedemos a un tercio de la Internet por un método Atlas. No queríamos compartir información delicada, pero esta información es toda información pública. El aumento del tráfico de país a país dentro de cada país fue de 44%, yendo a cada país, no comparando el volumen de tráfico de cada país, no quiere decir que México tenga más tráfico que Argentina. Este es el aumento, el crecimiento del tráfico. Muchas cosas crecieron en la pandemia, yo crecí 10 kilos, este es el delta de tráfico de cada país. Y en México el delta de tráfico fue el doble, duplicó el tráfico. Argentina el 74%, Brasil, Chile y Colombia crecieron un poco menos. Ese delta, esa variación de tráfico, es el tráfico total, no solo el tráfico de cada uno de los países. Ya pasando a los mayores detalles, que es el tipo de aplicación en conjunto, en aplicación de videoconferencias, vimos que cuando empezaron a hacer lo que eran las medidas de lockdown y todo eso, ellos crecieron, forzaron el crecimiento del tráfico de videoconferencias, no solo para trabajo, también para las escuelas. Podemos ver que en ese impacto, en los fines de semana caía, y ese crecimiento fue impresionante para algunas aplicaciones de hasta 100 veces. Vean que este no es el tráfico total, cuando estamos midiendo el crecimiento de NetFlow, vamos a entender que eso tiene sus limitaciones. Esta aplicación que nosotros agregamos cinco tipos de tráfico, cinco tipos de videoconferencias y logramos agregar el volumen de crecimiento de videoconferencias en ese periodo. Mi esposa usaba, por ejemplo, para hacer ensayos de su conjunto. Del lado humano, yo jugué Animal Crossing, yo no soy gamer, pero admito que jugué, sí, juegos en este periodo. Aún personas como yo, que hacen este tipo de uso eventual de juegos, participamos de un crecimiento de cerca de tres veces en juegos. Ese tipo de cosas, ¿por qué es importante? Porque la Internet no solo se adaptó a eso, sino que los patrones de uso de Internet cambiaron. Personas que no usaban Internet o aplicaciones de Internet, las empezaron a usar. Y más importante aún, en América Latina, nosotros tenemos vínculos muy fuertes con otros países de Europa por herencia de colonización, etcétera. Y observamos en tres países específicos un crecimiento de hasta el triple. Si se acuerdan, al principio de la pandemia, Italia fue considerada el canario la mina. Es un término que usan en inglés para alertar anticipadamente lo que va a suceder con otros países. En la época en que ellos estaban teniendo lo que podríamos llamar un DDoS contra la infraestructura de salud, el tráfico para Italia aumentó impresionantemente. España llegó al doble, Portugal también llegó al doble, o próximo del doble. Notando que esta información es tráfico basado en la ubicación del GOP. O sea, no es un tráfico referenciado a Italia. Si yo estoy viendo un canal italiano y el contenido está en Italia, o sea, si el servidor está en Italia, está ahí. Ahora sí tiene casting local, no va a estar ahí. Entonces es importante para diferenciar el origen del tráfico. Nosotros vamos a ver los CDNs, cómo varía eso. Saliendo de las estadísticas, yo mencioné al principio cómo se hace este monitoreo con un telemetría de flujos con algún enriquecimiento. Ese enriquecimiento que hicimos básico de BGG SNP, tiene un eslabón perdido. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque solo con la capa 4, capa 3 y 4, no se logra identificar lo que se llaman las identificaciones over the top, que residen en CDNs múltiples. El tiempo que utilizamos es, por ejemplo, el DCI Plus, por lo que se usa la enlaeche y Akamai. Entonces, no conseguiría hacer un reporte con ese nivel de información de cuánto tráfico fue a Disney Plus. Tengo que hacer algo adicional de enriquecimiento. ¿Qué tipo de enriquecimiento se puede hacer? Y hoy en día se hace en algunos lugares. El enriquecimiento se basa en el preámbulo de un acceso a internet. Personas normales, las personas normales no utilizan la internet por IP. ¿Por qué digo personas normales? Porque acá hay personas que pueden recordar acá que Google es 8.8.8, etcétera, pero nosotros no calificamos como personas mundiales. Las personas funcionan basados en CDNs, DNS. Entonces, todas las veces hay un preámbulo de resolución de DNS y ese preámbulo puede utilizarse para identificar el tráfico, el flujo para dónde va. O sea, ¿cómo hacemos eso? En nuestro caso, lo hacemos con un DPI, con sondas de DPI, recogiendo la información de ese preámbulo de resolución. Eso no está en el mismo lugar de la autos, está en el data center donde están los servidores. Y enriqueciendo la información de NetFlow, no es un NetFlow diferente. Estoy tomando un NetFlow que tenía de capa 3, capa 4, y voy a decir, este tráfico va para asterisco, punto net, punto flow. No funciona como un CDN, pero la resolución del DNS y el enriquecimiento nos permite agregar esa clasificación. Se puede usar para otras cosas también. Hay complicaciones vinculadas al uso de TTL. Si después quieren preguntar, yo les puedo, estoy disponible para explicarles un poco más, pero la idea del enriquecimiento no termina ahí. Un ejemplo, si tenemos una red de subscribers, se puede enriquecer la información de NetFlow, baseada en IP, que se puede poner el índice del teléfono celular y otras cosas. Hay complicaciones para estos enriquecimientos adicionales. Cuando hablamos de un teléfono celular, por ejemplo, un problema grave es que todo el tráfico dentro de la red celular es dentro de túneles de ITT. Entonces, el NetFlow tiene muy poco uso en esa parte de la red. No obstante, se puede hacer enriquecimiento de eso, también darlo de afuera por el índice. Eso será en mis diapositivas. Creo que estaban en autoplay y aceleró un poco. Yo me apuré entonces. Quería decirles que esta información que les dimos está disponible en el sitio de la Netscouch. Está toda compartida voluntariamente. Y esto es algo que todo el sistema de NetFlow puede hacer basado en información de capa 3 y 4. Con cualquier sistema de NetFlow puede hacerlo. Algunos sistemas de NetFlow pueden hacer el enriquecimiento, que pueden dar un alcance mayor, más calidad en la información. Pero la información básica fue toda hecha con capa 3 y 4. Solo hablé del enriquecimiento para explicarles un poco sobre las limitaciones. No sé si quieren abrir para preguntas. ¿Alguna pregunta en el salón? ¿Alguna pregunta para Julio? Estamos bien de tiempo. Si tienen alguna pregunta, acérquense al micrófono. Bueno, tampoco tenemos preguntas en el Q&A, así que estaríamos listos con esta presentación. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.